El sonero motorionero 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 Ine no bururu, muleta yo, burankonya Yeso meba Yeso meba Tinto meba Azaanluciena tamben Tinto meba Yeso meba Azaanluciena tamben Tinto meba Tinto meba Yeso meba Azaanluciena tamben Chico Mueva Chico Mueva Chico Mueva Chico Mueva Asa nusiena tambien, chinko mueva Que sone omone nonwe, chinko mueva Asa nusiena tambien, chinko mueva Que sonero omusagnone